Bueno, usted ha sido muy enfático en decir que es necesario separar el tema del poder político con el poder económico. ¿Cómo vio usted esta acción? ¿Cómo vio todo lo que surgió alrededor de esta boda? Bueno, pues que es un asunto escandaloso, en efecto. Aún cuando se trata de un acto privado, pues los asuntos públicos en México son cada vez más públicos. Antes no se conocía nada, había mucha ostentación, mucho derroche, pero todo se silenciaba. Ahora no, por eso hay que recomendarles a los servidores públicos que actúen con moderación, con austeridad y que sigan el ejemplo de Juárez. Según leí, el dinero que decomisaron o que llevó a abrir una investigación en Guatemala, era un dinero que llevaba el director del Universal, Juan Francisco Ili Ortiz. 35 mil dólares, él llevaba ese dinero y por eso la detención, pero se trata de un particular, un invitado a la voz que llevaba este dinero, que pues es mucho. Sin embargo, si lo medimos de cuánto recibían los medios en el periodo neoliberal, pues es una bicoca, porque este periódico universal en conjunto debe haber recibido en publicidad eso diariamente, 700 mil pesos día con día. Y que respondan los servidores públicos involucrados y si hay delito, ¿qué perseguir? Que se actúen, que no hay impunidad para nada. ¿En torno a qué certeza hay de que se aplique una justicia sin que haya amiguismos, por ejemplo? Sí, eso es muy bueno de preguntarse y creo que no es correcto, porque el servidor público tiene que evitar ese tipo de situaciones. Yo por eso no voy a eventos sociales. ¿Puedo invitar esta bola, presidente? Sí, pero yo pues no puedo porque tengo muchas ocupaciones y además no acostumbro a hacerlo. Me invitan y les agradezco mucho, pero no salgo, a veces ni a comer o a cenar a un restaurante. Creo que salgo una vez al año a celebrar el aniversario o cuando cumple el año mi esposa, que le invito al cardenal. ¿Ahorro para entonces? De todas maneras no es caro.